El libro se considera el libro electrónico a veces como un simple soporte para un texto, al igual que la palabra en su inicio era el soporte para el contenido que trataban antes incluso de que se formaran como texto. Eso me resulta muy chocante, muy curioso, porque mi relación con el libro, en cuanto que soy autor de álbumes ilustrados, es con el libro como objeto. Para mí el libro como objeto es casi una escultura, tiene una presencia, tiene unas posibilidades de lectura que van más allá del simple contenido. Yo no entiendo el libro, los libros que yo hago, los libros que yo miro, como un contenedor de textos, de palabras. Yo soy ilustrador, soy autor, manejo el libro como un dispositivo teatral. Es una escenografía en la que pienso que el lector se va a enfrentar con imágenes, con textos y va a interactuar de una forma compleja, avanzando hacia delante, hacia atrás, parando. Yo he oído este comentario a algunas personas. Lo de menos es el contenedor, lo importante es el mensaje. Es una reflexión que yo no estoy de acuerdo y que sobre todo me resulta chocante, porque es como si el futuro y toda esta apropiación tecnológica de la lectura nos devolviera a la parte oral. O sea, el libro como simplemente una voz que te habla en el silencio. Si yo me enfrentara a un libro electrónico como autor de álbumes, tendría que interpretar ese contenedor, ese receptáculo, y hacer un libro adaptado a ese medio. ¿Qué es lo que yo creo? Yo ahora me enfrento con un soporte electrónico, una tableta, un ordenador, y tengo que contar algo adaptado a ese formato. Pues, claro, yo perdería la referencia material del papel con toda la lectura que nos ofrece un objeto, un papel en cuanto que lo manipulamos, está en nuestras manos, hay una percepción sensorial y también transmite contenidos. Entonces, de alguna forma tendría que hacer un ejercicio de renuncia a todo esto que tenemos a nuestro alrededor, al libro en cuanto a objeto. No sé muy bien cómo me enfrentaría a este soporte, pero tendría que ser algo completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Es una forma de comunicación con otras personas que resulta muy interesante. Viene a ampliar el objeto libro hacia, digamos, un paso más allá. Porque, al final, el libro es solamente una parte de la lectura, la lectura continúa y, bueno, no solamente a través de internet, a través de encuentros con lectores, talleres con ilustradores o con niños o con cualquier público, lo que he descubierto es que esto amplía el campo del propio libro, lo amplía, lo extiende hacia otras experiencias. Lo que sí también tengo que decir es que a la vez que enriquece los encuentros, poco a poco me voy dando cuenta que el tiempo que le tengo que dedicar al correo electrónico y a contestar correos y leer lo que me envían es cada vez mayor. Entonces, es un poco un arma de doble filo.